Netflix dio a conocer el viernes que la reconocida serie Mazinger Z ya está disponible en su plataforma. La popular serie animación hipona fue creada por Go Nagai y se transmitió por primera vez en televisión entre 1972 y 1974. En América Latina alcanza la fama en los años 80. A través de su cuenta de Twitter informó que los usuarios podrán disfrutar de los 92 episodios tanto en el español como en su idioma original, el japonés. Informó Isaac Pérez.